¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres el demonio de alto rango? ¿Eres el demonio de alto rango, sí o no? Eso es una irreverencia. Ahora doy una orden en el nombre poderoso de Jesucristo, entidad demoníaca de alta jerarquía, que estás ahí, da un paso al frente y preséntate aquí. Estás ante el trono de Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cómo te llamas? Burla. ¿Eres el demonio de alto rango? Sí. ¿Lo sustentas delante del trono de Jehová Dios de los ejércitos? Sí. ¿Dilo sustento? Sí, 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 sí. No es que sí. Dilo sustento. Si eres el demonio de alto rango, burla. Sí, sí, lo sustento. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema con esta hija de Dios? ¿Qué es lo que tú le estás haciendo a ella? Pues... ¿Eh? De todo, de todo. ¿De todo un poco? De todo. Entre esas, entre ese de todo, mencióname tres. ¿Qué es? Pues... Está perdiendo su fe. Está dejando de creer en su Dios. Se siente miserable. Ok. Pobre. Ok. Que no es mago. Y pues... Me río. Pero tú sabes que no es así. Tú sabes que ya fue comprada a precio de sangre. De sangre preciosa. De sangre inocente. Eso tú lo sabes también. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Otra cosa. Tú sabes que tú estás aquí para obedecer. ¿Verdad que sí? Sí, ya lo sé. ¿Eh? Ya lo sé. Sabe que tiene que obedecer, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Ok. Ok. ¿Cuántos reinos demoníacos hay dentro de ella? ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reinos? ¿Cuántos reinos? Muchos. Ok. Muchos. ¿Le están haciendo brujería a ella? También un poco, sí. 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 ¿Como cuántos brujos? No sé, unos. ¿Eso qué importa? ¿Eso qué importa? ¿Y tú le has colocado espíritu de enfermedad a ella? Mmm. Sí, sí quiero. Sí quiero. ¿Que tú quieres qué? Pues hacerle de todo. ¿Y a cuál de sus familiares? ¿Tú le has colocado demonios? A todos. Ni cuentas se van. Sí. Ellos se creen muy cristianos. Ni cuentas se dan. ¿Y cómo ustedes logran que le entren demonios a los cristianos? Bien fácil. ¿En serio? Muy fácil. ¿Cómo? ¿Ven algo mal? ¿Ven algo mal? ¿O en algún hermanito de la iglesia? Pues ya, con eso. Se desaniman. Y pues por ahí. Ok. Esta familia ha sido fácil, fácil, facilita. Te desaniman y ya. Con eso. ¿Eso abre puertas? Sí. 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 Y me las han abierto grandotas. Ok. Ok. Oye. ¿Ustedes le han colocado el cama en los ojos a ella? Sí. Ok. Entonces. Tú sabes que estás aquí para obedecer. Vuelvo y te lo reitero. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar con eso. La secama de los ojos que tú le colocaste. Quítala. En el nombre de Jesús. No. Ay, no. No te lo voy a volver a repetir. Ay, no. Ya. No. Ay. Ok. Ok. Entonces no vas a obedecer. Ángel de batalla. Cuando yo cuente hasta tres, le vas a enterrar tu espada en el cráneo a este demonio irreverente. Uno, dos y tres. Ahora la espada se convierte en fuego y te quema, 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 te quema en el nombre de Jesús. Es que no. No. Es que no, 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 no. Ahora. Ángeles Guerrero, tráiganme un látigo ahí. No, no, no. Tráiganme un látigo. Ya, silencio. Yo te pregunto y tú respondes. Tráiganme un látigo, Ángeles Guerrero ahí. Préstemelo ahí. Nombre de Jesús. Ahora me traslado allá en mi cuerpo espiritual. En el nombre de Jesús. Y te voy a dar diez latigazos por irreverente. Ángeles Guerrero, desnúdenle la espalda. Ahora te voy a dar diez latigazos. En el nombre de Jesús. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora. Cuántos ángeles. Hay ahí con ella. Hay muchos. Hay muchos. Porque ella los pidió. Y cómo están vestidos ellos. Ella pidió bien muchísimos. De qué color es la ropa que tienen los ángeles que están ahí con ella. Muy blanca. Ok. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Y aquí conmigo. ¿Cuántos ángeles hay? No se como veinte. No se. No se. No se. guerrero, póngale un bozal en la boca a ese demonio que está ahí, hasta que yo diga, en nombre de Jesús, póngale un bozal en la boca ahí, no puede hablar más Padre Celestial bendito sea tu nombre para siempre Señor, Jesucristo Rey de Reyes, Señor de señores, mi Rey te pido Jesús te pido Jesucristo que envíes un ángel de la escolta personal tuya y que se conecte ahí en esta hija tuya para liberarla cuando yo cuente hasta tres, Jesucristo si es tu voluntad, se va a conectar un ángel de tu escolta personal o un arcángel, lo que tú decidas uno dos y tres ángel de Dios que estás ahí eres un ángel de Dios ya estás ahí aquí estoy ok eres un ángel de luz que eres un ángel, un arcángel, un querubín que eres habla conmigo un mensajero un mensajero, ok pero eres un ángel de guerra sí ok entonces yo quiero que tú tú sabes porque en algunas administraciones se me han conectado demonios queriéndose hacer pasar por ángeles entonces si eres un ángel de Dios confiesa que Jesucristo vino en carne al mundo Jesucristo vino en carne al mundo muy bien le han colocado enfermedad y a ella solo dolencias ok ok y a los familiares de ella a sus familiares cercanos sí lo han oprimido a quienes ha querido enfermar a toda la familia los ha dañado mucho y ella ha pedido por su papá por su hermana por su mamá por sanidad ok entonces oye lo que vamos a hacer vamos a comenzar a liberarla de acuerdo bueno lo primero que vamos a hacer es a expulsar a atar encadenar y llevar a los abismos a todos los demonios que están dentro de ella incluyendo al demonio de alto rango y a todos los demás demonios que están en su descendencia en sus familiares amén bueno ángeles guerrero ya escucharon ángeles que ministran conmigo en el nombre de Jesús a la cuenta de tres espíritus inmundos con todos sus reinos que atormentan esta hija de Dios y a sus familiares a la cuenta de tres todos fuera uno dos y tres fuera de raíz fuera completamente 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 decapiten ángeles guerreros decapiten 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 a todos 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 fuera nombre de Jesús fuera completamente de raíz de raíz de raíz de raíz sigan saliendo ahí en el nombre de Jesús, sigan saliendo provoco náuseas provoco náuseas y conecto manguera de fuego en su bajo vientre ahí y se queman, se queman, se queman, que eruve en fuego vamos, esto ando ahí se queman, se queman, se queman, se queman, se queman se queman, introduco el Padre Jehová y se desligan se desligan todo lo que entraron por maldición generacional fuera en el nombre de Jesús todos los que entraron por pecados propios fuera, nombre de Jesús todos los que entraron por brujería fuera, nombre de Jesús Ángeles Guerrero destruyendo todo altar con nombres trabajo con hilo, con espada, con estaca con agujas, con listones con cuchillo, con alfiler en el nombre de Jesús se destruyen, se deshacen se queman, se queman, se queman, se queman se queman, se queman, se queman fuera, nombre de Jesús todo espíritu inmundo que entró por brujería de ella y de toda su descendencia en el nombre de Jesús de todo su familiar de toda su casa nombre de Jesús sigan saliendo sigan saliendo sigan saliendo en el nombre de Jesús sigan saliendo en el nombre de Jesús todos 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 en el nombre de Jesús todos todos en el nombre de Jesús dame reporte ángel de Dios están saliendo ok sigan saliendo en el nombre de Jesús límpiale los ojos quita de las escamas de los ojos todo velo negro toda tela araña quítasela de los ojos para que ella pueda ver ahora tomo mi espada en el nombre de Jesús y me traslado allá en mi cuerpo espiritual y decapito 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 demonios decapito 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 ángel de guerrero coloquen las peores prisiones de tortura todos los demonios que están saliendo ahí nombre de Jesús dame reporte ella es libre ella es libre es libre es libre ya salieron todos si es libre ok es libre bien el alma de ella donde está está encadenada en qué región de cautividad donde está el alma de ella escondidas donde una una cueva ok ahora me traslado a esa cueva en mi cuerpo espiritual querubín fuego quema todo lo que se interpone en el camino en el nombre de Jesús ángel de guerrero decapitando todos los demonios que están ahí oponiéndose nombre de Jesús gloria al Señor y me traslado allá a esa cueva en mi cuerpo espiritual ahora toma mi mano toma mi mano ven Jesucristo mandó a liberarte la traigo su alma lo he colocado en su cuerpo inmediatamente y si hay fragmentos esparcidos en diferentes regiones de cautividad ángeles guerreros vayan por ello nombre de Jesús dame el reporte ángel de Dios que estás ahí dame el reporte de su alma ya la traje sí ok ahora ángeles guerrero vayan por los dones de ella en el nombre de Jesús vayan por sus dones en el nombre de Jesús le habían robado algunos dones a ella sí ¿cuáles? de profecía de lenguas de discernimiento de fe ángel de Dios que estás ahí y y y para qué es que los demonios le cautivan los dones a los cristianos para que no puedan operar para que se estanquen y cómo es que ellos logran luego que el Señor le entrega un don a un hijo de Dios cómo ellos logran cautivarlos principalmente por el desánimo ellos dejan de creer y van perdiendo ok y así muy bien ya los dones fueron recuperados no todavía no vamos por todavía no no los quieren soltar ¿cómo? no los quieren no los quieren soltar no quieren entregarlos dicen que son de ellos que son suyos que no le pertenecen que ella los perdió que ella no los hizo ¿y a dónde están los dones? ¿dónde están? están en un cofre tiene un candado grande y lo están apretando lo están agarrando para no soltarlo están muchos encima del cofre y lo están jalando para que no lo tomen ok ¿cuántos demonios? ¿cuántos demonios hay? claro son dos ¿dos? dos sí son dos pero grandes ok y dicen que no no los van a soltar pero necesitamos que los solten claro ¿y en qué área del inframundo está ese cofre? ¿en qué plano astral? en el primero están están resguardados pero no lo quieren soltar ok lo están apretando dicen que no lo van a soltar eso es lo que ellos dicen pero tú sabes que nosotros vamos a recuperarlo ok en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo me coloco mi armadura reforzada y tomo dos espadas ahora en vivo el cometa de Jehová allá el primer plano astral envío el cometa de Jehová ahora mismo en nombre de Jesús el resplandor de Jehová ilumina allá con potencia en el nombre de Jesús ahora descienden arcángeles príncipes descienden allá con espadas envainadas en nombre de Jesús arcángeles decapítenlos esos dos demonios en el nombre de Jesús decapítenlos en nombre de Jesús ángeles guerreros descienden allá también en nombre de Jesús ahora llueve fuego del cielo en todo en todo el primer plano astral en el nombre de Jesús llueve fuego 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 y me he trasladado yo allá en mi cuerpo espiritual con mis dos espadas en el nombre de Jesús y se las entierro a cada uno una espada en el corazón en el nombre de Jesús de esos demonios que se estaban componiendo ahí ángeles guerreros átenlos encadenenlos llévenselos en el nombre de Jesús se deshizo la cadena se deshizo y ahora está abierto ok ángeles guerreros agarren los dos ahí y tráiganlos yo traigo uno también y se lo traigo a ella en el nombre de Jesús sí pueden tomarlos dice el señor que pueden tomarlos que son de ella que le pertenecen que se los entregó a ella para que ella los tuviera y como él se los dio nadie se los va a quitar así que dice el señor que se los devuelvan y se los entreguen en sus manos amén ángeles guerreros tráiganlo yo traigo uno de ellos todo el señor y me unto de él gloria a Dios aleluya sí señor entréguenselo ahí en nombre de Jesús sí dame el reporte sí señor lo están entregando ok sí dice el señor que esto es lo que a ella le faltaba que ella lo anhelaba y que hoy es de ella porque él se los dio por amor ok que su misericordia es grande dice el señor y que le alcanza a ella a su familia a sus hijos y aún a su esposo porque el señor ya fijó su mirada en ella el señor ya le habló el señor ya le dijo pero efectivamente ella ella dejó de creer ella estuvo esperando muchos años pero para Dios no hay imposible para Dios no existen los años ni el tiempo dice el señor cuando Dios cuando Dios dice una palabra esa se cumple Dios lo hace como él dijo que lo va a hacer así que ten fe le dice el señor a ella ten fe vuelve la tomar dice el señor vuelve la tomar porque la perdiste tú la pediste dice el señor y hoy te la devuelvo te devuelvo tu fe hoy hoy te devuelvo tus dones hoy te devuelvo tus talentos porque te los habían robado pero son tuyos dice el señor te pertenecen y los puedes usar porque son tuyos están en tus manos cuídalos dice el señor cuídalos sí porque hay que cuidar lo que el señor nos da hay que cuidar lo que dios nos entrega es preciado dice el señor el señor ya le entregó algo muy grande a ella ella lo sabe ella lo sabe ella lo recibió y ella tiene anotado en una libreta las fechas y los días en que dios le habló y dios le dijo tal y tal cosa tal y tal cosa va a pasar tal y tal cosa te voy a entregar tal y tal cosa voy a hacer contigo dice el señor y ahí está y no lo has perdido dice el señor no lo ha perdido ella pensó que lo había perdido y no volvería pero hoy vuelve dice el señor que hoy vuelve hoy vuelve dice el señor yo preparé este día yo preparé este momento porque yo soy dios porque yo soy su señor y quiero Camilo que le digas a ella que le recuerdes ella necesita escuchar que yo soy su señor que yo soy su dios nadie más solo yo dice el señor ella necesita escucharlo otra vez ella sabe pero necesita escucharlo si Camilo dice el señor ella necesita escuchar porque Dios y que no la va a dejar ni a ti tampoco Camilo tampoco te voy a dejar nunca 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 te voy a dejar dice el señor ni a ti ni a tu familia ni a ella ni a su familia yo se lo prometí y yo se lo voy a cumplir dice el señor porque yo soy Jehová su dios oye yo te quiero preguntar algo ángel de dios esa persona que se levantan contra mí porque es contra mi contra mi ministerio te envidian Camilo te envidian tristemente tristemente hay mucha envidia el querer tener lo que no tienen pero yo ya les di otros dones yo ya les di otros talentos ellos se empeñan en querer lo que otros tienen ¿por qué? ¿por qué? eso ¿sabes? provoca tristeza en el señor de ver cómo se pelean de ver cómo se tratan que no saben que el señor ya viene que no saben que él ya casi viene es triste es triste Camilo pero hoy hoy es cuando más fe deben tener ustedes hoy es cuando más deben levantar sus sabios él es el único nadie más él es el único que te ha detenido él es el único que te tendrá él es el único que te le ha detenido aunque tengan envidia aunque tengan que tengan Dios lo seguirá haciendo porque así hacia él yo quiero yo quiero nuevas armaduras así es y quiero y quiero que el señor bendiga a todo lo que se levantan contra mí por eso el señor te usa Camilo porque tú bendices al que te maldice y se hará como tú dices dice el señor se hará como tú pide dice el señor porque la obediencia tiene un premio ¿sabías? ¿cómo? la obediencia tiene un premio ¿sabías? claro que sí y aquellos que obedecen al señor tienen su recompensa la tienen pero sabes muchos no saben que la tienen y se han dejado cegar se han dejado engañar es triste pero aquí estamos al servicio amén óyeme a esta hija de Dios le han quitado la han oprimido financieramente sí sí Camilo ¿dónde están las finanzas de ella? estancadas estancadas ok vamos a liberarla la finanza de ella yo voy a ir a mi cuerpo espiritual también ángeles guerrero el replantor de Jehová ilumina donde están las finanzas de esta hija de Dios cuando yo cuente hasta tres uno dos y tres ahí están vamos por ella en el nombre de Jesús dame el reporte quedan sorprendido porque van a quitar lo que pensaban que les pertenecía a ellos pensaban que toda la vida la opresión iba a estar en en la casa de ellos pero ese no es el plan de Dios ese no es su plan el plan de Dios es bendecir es bendecir a sus hijos ok dame el reporte de la finanza de ella ya faltan todavía faltan todavía vamos a seguir cargando van en el abismo wow si gloria a Dios muchas muchas bueno ahora descendemos allá con carruajes carrosas bolsos carretas en el nombre de Jesús comenzamos a recoger toda la finanza ángeles guerrero vamos para allá nombre de Jesús vamos a recoger todas estas finanzas que están ahí gloria al señor y se comienzan a materializar inmediatamente en el nombre de Jesús la traemos allá del abismo nombre de Jesús y la pasamos acá al plano físico nombre de Jesús ahora vamos a recoger botines de guerra botines de guerra para para todo para este hija de Dios y toda su familia botines de guerra para mí y para mi familia botines de guerra para mis suscriptores mis seguidores botines de guerra es suficiente para los estudios desde el inicio hasta una carrera de nuestros hijos en el nombre de Jesús recogemos 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 botines de guerra recogemos 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 ángeles que ministran conmigo nombre de Jesús recojan botines de guerra para mí para mi ministerio gloria al señor y los ángeles que cuidan a mis suscriptores mis seguidores recogen botines de guerra ahí para ellos en el nombre de Jesús y se los llevan inmediatamente en el nombre de Jesús recogemos 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 ahora también yo mi cuerpo espiritual y los ángeles que ministran conmigo ahora recogemos botines de guerra especiales para los que me persiguen en el nombre de Jesús recogemos botines de guerra y se los repartimos a ellos a los que me persiguen en el nombre de Jesús recogemos 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 en el nombre de Jesús dame el reporte aún hay más que recoger necesitamos más bueno, descienden más ángeles allá padre, en el nombre de Jesús que desciendan más ángeles allá gloria al Señor el Señor no es malo pedir pide más recogemos, recogemos, recogemos recogemos, recogemos botines de guerra hasta para los nietos de nosotros de todas las 10 generaciones y adelante allá de los que vienen por ahí hasta de los tatara, tatara, tatara tatara nietos de nosotros de mis tatara, tatara, tatara nietos de los de mis seguidores, mis suscriptores de de los de esta hija de Dios, de toda su descendencia en el nombre poderoso de Jesús recogemos, recogemos, recogemos recogemos los dejamos ir vacíos los dejamos ir vacíos a todos en el nombre de Jesús botines de guerra para todos los misioneros botines de guerra para los que visitan las cárceles que van a predicar la palabra a los presos como dijo el Señor acordado de los presos a los que visitan las viudas los huérfanos lo que ayudan los ancianos en nombre de Jesús botines de guerra para los nuevos creyentes botines de guerra para los ministerios de liberación en nombre de Jesús botines de guerra especiales para todos mis suscriptores y esto lo recibirá aquel que lo cree porque el que no lo cree no lo tendrá amén así es gloria a Dios gloria a Dios ángeles que me entran conmigo se van recogiendo ahí mientras haya gloria a Dios y los ángeles de mis suscriptores también sigan recogiendo ahí mientras haya gloria a Dios y cuando se acabe busquen ahí por todas las regiones de cautividad nombre de Jesús dame reporte están saliendo gloria a Dios gloria a Dios sale gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios entonces esta hija de Dios ya está libre de demonios sí pero hay demonios aquí que la están queriendo atacar y la quieren oprimir la quieren seguir engañando y a su familia ángeles guerreros cuando yo cuente hasta tres descienden tres ángeles por cada demonio que está rondando por ahí para entonces oprimir su familia nuevamente uno dos y tres descienden ahí nombre de Jesús fuera todos en el nombre de Jesús decapítenlos a todos decapiten 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 en el nombre de Jesús y ahora colocamos un muro de fuego de protección alrededor de esta hija de Dios de toda su familia en el nombre de Jesús se le entregan también arma el señor quiere que ella tenga armas porque las necesita necesita armas porque ella es una guerrera y necesita usarla gloria a Dios le entregan arma ángel de Dios que estás ahí yo quiero que tú abras los ojos de ella que el video se pausó ahí el video se pausó yo voy a yo voy a cerrar la llamada y voy a llamar de nuevo y tú vas a responder la llamada ¿entendiste? sí ok voltea el celular voltea el celular voltealo para un lado ahí ok ok gloria a Dios ángel de Dios ángel de Dios ¿estás ahí todavía? sí ok entonces hazle un escaneo a ella ahí hazle un escaneo a ver qué más falta por restituir por arreglar en ella en ella nada ya es libre ya es libre mande ya es libre ok 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 muy bien entonces cuando yo cuente hasta tres te vas a ir algún mensaje para para ella o para mí antes de ir de parte del Señor que tome lo que ya Dios le entregó que su fe va a activar todo lo que ella ha pedido su fe activa y yo le dije a ella dice el Señor que esta administración era para darle esta nueva fe devolverle lo que ya le pertenecía a ella que no olvide quien es su Dios Él está con ella amén y algo y para mí antes de irte algún mensaje camina hacia adelante sin dudar y obtendrás lo que tú le pidas al Señor porque Dios se agrada de la obediencia gloria a Dios bien cuando yo cuente hasta tres te vas a ir ¿entendiste? uno dos y tres gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermana usted pudo ver algo solamente cuando estaba el cofre con dos demonios estaban apretando la la caja para no soltarla solamente eso eran eran largos largos parecían esqueletos ojos rojos no sé sus garras eran largas y estaban apretando el cofre y un candado que tenían en el cofre solo eso y una parte donde donde en el abismo mencionaban que tenían también ahí escondido un lugar muy 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 y cuando estábamos recuperando la finanza usted pudo ver algo y cuando estábamos recuperando el alma pudo ver algo no solamente sentí este como como si pequeñas partes se fueran uniendo como como un rompecabezas como que si se fueran pegando no sé ok los fragmentos del alma sí y cuando iban este saliendo o sea que iba como bostezando o sacándolo así por la boca me sentía muy débil muy como si hubiera hecho mucho ejercicio no sé como muy cansada como así desguanzada ok bueno hermano y como se siente ahora no sé cansada un poco de los de la vista a lo mejor de tener los ojos cerrados pero bien y rara a la vez gloria a Dios hermana yo le voy a hacer una pregunta aquí yo grabé la administración yo la grabé usted permite que yo la ponga en mi canal ay no me gustaría mucho no está bien si usted no permite que que la ponga en el canal no la pongo comprende pero no sé si me la puede enviar a mí ok yo se la voy a enviar a usted primero se la voy a enviar entonces luego si usted me permite que la ponga para que la vea los seguidores míos de la entonces la ponen oye yo se la voy a enviar primero a usted amén si 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 muchas gracias bueno el nombre suyo es mi nombre es un poco raro me llamo Ever Abiot Méndez ok y usted vive en Morelia Michoacán México no sé si alguna vez ha escuchado Michoacán si claro 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 que si Michoacán México eso es famoso vivo aquí en Morelia soy de aquí de Morelia bueno bueno está bien entonces hermana muchas gracias estamos a su orden cualquier cosa y ahí entonces le enviaré el video para que lo vea amén pues muchísimas gracias por su tiempo y Dios lo siga usando si hermana cuánto le cobré yo por ministrarle pues nada gloria a Dios bueno está bien hermana que Dios le bendiga gracias igualmente y que pase buenas noches igualmente gracias amén gloria a Dios gracias